Hola México, soy Juan de Marcos de la Frasquilla All Stars y le estoy presentando nuestro último disco Absolutely Live, que está dedicado precisamente a México y que fue grabado en un concierto en el Festival Serpentino junto con otro concierto que hicimos en el Strathmore Center for the Arts, cerca de Washington D.C. Absolutely Live, dedicado a México, dan clic en el link de abajo, en el enlace de abajo y agreguenlo a su streaming platform o simplemente compran la canción que le guste. Absolutely Live, de Afroquilla All Stars, pura música cubana, no hay truco y no hay euro tienen. Vio a México. Ay, me voy a limpiar, llevo la gente de seguridad que dice que no, no importa, no importa, everything is ok. A ver, no, 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 no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Juan, que no me haga esto, no me haga esto, no me haga esto. No me haga esto. No me haga esto, no me haga esto. No me haga esto, chicos, no me haga esto. No me haga esto, no me haga esto, no me haga esto. No me haga esto, 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 no me haga esto. De lo bueno se ve, de lo malo se vaya